Hola chicos, ¿cómo están? Llegó el viernes y todos los viernes tenemos la hora de biblioteca, la hora de lectura. Para este viernes traje algo especial porque vieron que nosotros estuvimos trabajando un montón sobre piratas. Bueno, con piratas ya terminamos, estudiamos un montón sobre los piratas y conocimos un montón de cuentos sobre piratas. Ahora, a partir de ahora, de esta semana, vamos a empezar a trabajar, pero vamos a escuchar cuentos de una misma autora. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a tener en común todos los textos que vamos a escuchar, que son de la misma autora, que es Liliana Sineto. Yo ahora les voy a mostrar una foto para que ustedes la conozcan, ¿sí? Para que vean cómo es, ¿sí? Y algunas cosas que hizo. Vamos a leer cuentos de Liliana Sineto. Y para este viernes de biblioteca les traje el cuento, ¿sí? Que se llama Pata de Dinosaurio, que es el texto que venía con el libro cuando ustedes lo compraron, ¿sí? No lo vamos a terminar hoy, lo vamos a empezar hoy y lo vamos a terminar en otros viernes, ¿sí? En dos viernes más lo vamos a terminar de leer. Lo vamos a ir leyendo de a poquito, ¿sí? Espero que les guste. Ella es Liliana Sineto, nació en Buenos Aires y es profesora de letras, escritora y narradora. Tiene publicados más de 100 libros para chicos, entre ellos por esta ventana y otros poemas, cuentos cortitos para leer un ratito, cuentos locos para leer un poco a poco y Pata de Dinosaurio, que es la que vamos a escuchar ahora. Su obra, reconocida en Latinoamérica y en España, ha recibido importantes premios como el Alfonso Grosso de Sevilla, Por la vida es un cuento, su primer libro para adultos. Bien, vamos a observar la contratapa. Este cuento corresponde a la colección Buenas Noches y dice, del huevo que encontró mamá pata, no saldrán ni un pato ni un cisne. En el nido de mamá pata aparece un huevo, no es como los otros, ¡es enorme! La mamá de esta historia decide criar a este nuevo bebé. Habrá que enseñarle a nadar, a tener buenos modales y a no molestar a los otros animales. Aunque sabe que él se le dará trabajo, esta mamá está convencida de que siempre hay lugar para un hijo más. Pata de Dinosaurio, Liriana Sineto, ilustrado por Poli Bernatene. En el nido de mamá pata, apareció un huevo grandote, raro, de color gris. Seguro que es un huevo de cisne, dijo mamá pata, que conocía de memoria la historia del patito feo. Pero cuando se rompió el cascarón, no apareció ni un cisne, ni un patito feo, ni un patito lindo igual a sus diez hijitos recién nacidos. Si no... ¡Un dinosaurio! Mamá pata casi se desmaya al verlo porque era verde, tenía escamas ásperas y dientes enormes y puntiagudos. Se quedó con el pico abierto de la sorpresa. Es que no tenía idea de qué clase de bicho era ese, porque no se mencionaba nada parecido en la historia del patito feo. Miren, no lo tomé a mal, pero yo creo que acá hay un error, le explicó mamá pata, que era realmente muy amable. El dinosaurio empezó a llorar, enorme eran sus lágrimas, porque eran, claro, lágrimas de dinosaurio. Lloraba tanto que se formó un charquito a sus pies y los diez patitos aprovecharon para nadar ahí. A mamá pata le dio no sé qué verlos llorar, es que ella tenía buen corazón, no como la del cuento del patito feo. Y aunque el dinosaurio fuera un dinosaurio, también era un bebé y estaba perdido y solito. Y ella era una mamá, aunque fuera una mamá pata. Bien, hoy vamos a leer hasta ahí. Vamos a ver la semana que viene qué es lo que va a pasar. Yo les propongo, ahí dice una partecita, que aunque era un dinosaurio, también era un bebé. Y estaba perdido y solito. Entonces yo quiero que ustedes me pongan en el cuaderno, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes sentirían si fueran el dinosaurio bebé? El que aparece en el nido de mamá pata. ¿Qué es lo que sentirían? ¿Qué emociones tendrían? ¿Qué es lo que le pasaría? Y también dice que ella era una mamá, aunque fuera una mamá pata. Quiero que se pongan en la piel de la mamá. Y qué pensarían ustedes si cuando se abre el huevo aparece un dinosaurio, que es totalmente diferente a sus diez hijitos. Pero cuando ella lo ve llorar, le da lástima porque es un bebé. Entonces yo quiero que me digan ustedes qué hubieran hecho o qué harían si estuvieran en la situación de mamá pata. Qué es lo que le dirían o qué es lo que sentirían o lo que harían estando en el lugar de mamá pata. Entonces tengo que escribir, por un lado, qué emociones sentiría si yo fuera el bebé dinosaurio. Y por el otro, qué es lo que sentiría o lo que haría si yo fuera mamá pata. Pueden pedirle ayuda en casa, por ejemplo, preguntarle a su mamá qué es lo que harían si ella fuera mamá pata. Y ustedes ponerse en la piel de dinosaurio. Quiero ver todas las cosas lindas que van a escribir. Espero que les haya gustado y que tengan ganas de continuar y seguir escuchando esta historia. A ver lo que pasó, cómo siguió. Así que bueno, vamos a tener que esperar hasta el viernes que viene para seguir escuchando la historia de pata de dinosaurio. Les mando muchos besos.